El futuro se hace hoy, arrugas un día y anda Se ha pagado fruto y amatando lo mejor que ti El futuro se hace hoy, suspira y si quieres llora Si cuesta más lo atesoras, no te vayas a repetir El futuro se hace hoy El futuro se hace hoy No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy Ofrece de lo que tienes y hazlo con el corazón El futuro se hace hoy, arrugas un día y anda Se ha pagado fruto y amatando lo mejor que ti El futuro se hace hoy Suspira y si quieres llora Si cuesta más lo atesoras, no te vayas a repetir El futuro se hace hoy Arrugas un día y anda Se ha pagado fruto y amatando lo mejor que ti El futuro se hace hoy Suspira y si quieres llora Si cuesta más lo atesoras, no te vayas a repetir El futuro se hace hoy 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 El futuro se hace hoy